Música Píntame, me dije al pintor Píntame la carita de la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo Pequeña, échate panca Música Quiero su carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintar mi corazón Quiero su carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintar mi corazón Píntame en ti Píntame su carita pintar mi corazón Píntame su carita pintar mi corazón Hoy si no yo no puedo vivir Píntame 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 la otra vez Píntame píntame la otra vez ¡Apieta! ¡A, a, a, apieta! ¡A, a, a, apieta! ¡Es la cosa! Pinta, amigo pintor, pinta, píntame la carita, que esa niña es la que mi corazón necesita, te digo, ay, píntame, 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 sin esa carita, ay, yo me moriré, le dije yo al pintor Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita hoy me muero yo Cogeo, ah, aprieta, ah, ah, aprieta, ah, 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 aprieta ¡Es la cosa! ¡Pequeña! ¡Pinta, pinta! Pinta, 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 pinta ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a grabar bien con esto? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!